con lo que pasó ayer en el colegio de electores norteamericanos. Ojalá se haya cerrado un capítulo muy triste en la historia norteamericana. Y me estoy refiriendo a esta decisión del presidente Trump de no reconocer la victoria del presidente electo Biden y de incluso interponer demanda hasta la Corte Suprema de Justicia en donde existe una mayoría conservadora porque el propio presidente Trump nombró a tres jueces conservadores. Pero felizmente el Poder Judicial norteamericano actuó de una manera apegada a la constitución política y descartó todas las insinuaciones, acusaciones del equipo de Biden de Trump que estaban realmente poniendo en peligro a la democracia norteamericana. Yo espero que con la certificación de Joe Biden ayer en donde se ratificó que había ganado la elección por más de 7 millones de votos populares y que obtuvo más de 300 votos electorales que es lo que cuenta en los Estados Unidos ya se cierre un capítulo que ha sido muy problemático para la historia norteamericana reciente y en toda su historia. Ahora, quiero decirte que el presidente Biden tiene varias diferencias muy grandes para con el presidente Trump. Una de ellas es que él cuenta con un equipo de primera categoría a cargo del Tesoro, a cargo de diferentes ministerios que él ha nombrado y del Departamento de Estado. El secretario de Estado designado que tiene que ser confirmado por el Senado es el señor Anthony Blinken, que es un diplomático con mucha, mucha experiencia. Llegó a ser el número dos del Departamento de Estado en la administración de Obama. No es un hombre que llega de aprendiz allí como los diferentes nombramientos del presidente Trump, ¿verdad? Y además en el Consejo Nacional de Reunidad, que también es muy importante, hay un tipo también muy brillante, con mucha experiencia, mucho pragmatismo, cuyo nombre es Jake Sullivan. Ese caballero también tiene una vasta experiencia. No olvidemos que Obama estuvo en el poder por ocho años y entonces esta gente no son aprendices, no son novatos que llegan allí a experimentar con la política exterior de los Estados Unidos a como ocurrió muchas veces durante la época del presidente Trump. En cuanto a Latinoamérica en general, tenemos que estar claros que la administración de Biden, al igual que la anterior, va a favorecer en Latinoamérica la democracia, la tranquilidad y la seguridad ciudadana interna, la prosperidad. Esos van a ser, digamos, los tres pilares de la política. Lucha contra el narcotráfico. El tema de la inmigración va a ser importante con los países del norte de Centroamérica y con México. Pero en ambos casos, en todos estos casos, yo creo que lo que vas a ver en la administración de Biden es un cego mucho más pragmático. Ellos van a estar bien conscientes, Marco, de que las políticas del presidente Trump han fracasado. Maduro está todavía en el poder. La familia Castro y el comunismo está todavía en el poder en Cuba y en Nicaragua, Daniel Ortega está en el poder todavía. El único que salió fue Bolivia, Evo Morales. Pero el partido de Evo Morales ha retomado el poder y todavía no se puede excluir que él va a seguir teniendo una deligerancia importante en aquel país. O sea que la política dura, a veces no muy sutil norteamericana durante los años de Trump, no ha funcionado. Contrario a lo que creen muchos nicaragüenses, que yo creo que en el fondo solidarizan y simpatizan con el presidente Trump. Van a estar los demócratas muy claros de los objetivos que tienen en Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, pero también van a estar muy conscientes que, por ejemplo, la oposición de Nicaragua está totalmente dividida, a pesar de que los Estados Unidos ha ido apoyando la creación de una coalición nacional, llamémosla así, y que Daniel Ortega sigue manejando todas las palancas del poder en Nicaragua, a pesar de que han sido sancionados miembros importantes de su familia, de su administración y de otras instituciones, incluyendo, por ejemplo, el comandante en jefe del ejército, pues el general Avilés. Entonces yo creo que va a haber un momento de reflexión antes de actuar más y de buscar cómo realmente lograr objetivos que Trump supuestamente los tenía bien claros, pero que en realidad no tuvo éxito en lograrlos. Ahora, doctor, no solo el discurso confrontativo que pronunció Ortega se dirigió hacia Estados Unidos, sino también contra la Unión Europea, algo que no hemos visto, al menos en los últimos meses o a lo largo de este 2020. Seguramente Ortega prevé que las sanciones sean negociadas, pues sanciones que han anunciado la Unión Europea, como la salida del acuerdo de asociación. ¿Qué buscaría Ortega con este discurso bastante duro y confrontativo ahora con la Unión Europea? Esa es una excelente pregunta. Tal vez ellos tienen información que yo no tengo aquí en la montaña de Colorado, que les hace pensar que van a ser aumentadas las presiones europeas, porque ya existen, ¿verdad? Pero ahora que me estás hablando de la Unión Europea, quiero decirte que una cosa que claramente va a pasar es que va a haber una colaboración mayor y más fácil entre el Departamento de Estado norteamericano en una administración Biden que es lo que hubo en la administración Trump. Tomó muchísimo tiempo que Trump lograse que unos cuantos países europeos sancionaran a un pequeño grupo de nicaragüenses. Recordate que en el caso de Estados Unidos las sanciones fueron mucho más amplias. Involucraron a miembros de la familia del presidente, involucraron a negocios de la familia del presidente, a corporaciones, incluso un banco, el banco, ¿verdad?, que fue sancionado. Pero los europeos no se sumaron a todo eso y fue muy difícil. Tomó mucho tiempo que saliesen estas sanciones europeas. Yo creo, a pesar de que en el Parlamento Europeo había un consenso de que había que catigar a la dictadura nicaragüense, yo creo que con el gobierno de Biden la relación Estados Unidos-Europa va a ser un millón de veces mejor de lo que fue con Trump. Aquí la administración Biden no va a venir en un plan de atacar a los países de la OTAN, por ejemplo, que son la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, yo espero y confío, pues, en que el equipo del presidente Ortega se va a dar cuenta que hay un nuevo sheriff en el pueblo, ¿verdad?, que hay un nuevo interlocutor en Washington y que así como ese interlocutor a lo mejor va a ser más selectivo, más cuidadoso, en cuanto a la manera de lograr los objetivos, siempre va a seguir teniendo los mismos objetivos. Hay otra cosa importante. Periódicamente hay algo que se llama la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas empezó con el presidente Bill Clinton en Miami, o sea que es una iniciativa demócrata. Este año, si mal no recuerdo, la Cumbre de las Américas, el año entrante, pues, el año 2021 va a ser en los Estados Unidos de nuevo. O sea que el señor, el presidente Biden va a tener que enfrentar a la realidad latinoamericana dentro del contexto institucional de la Cumbre. Y en ese contexto, veremos si todavía continúan con la línea de la troika, de la tiranía, ¿te acordás? Que en el fondo yo lo vi siempre como un intento por parte del presidente Trump de ganar el estado de la Florida. Cosa que lo logró con esa retórica dura contra, sobre todo, Cuba y Venezuela y en menor grado contra Nicaragua. De todas estas cosas tiene que estar consciente el presidente Ortega. Y tiene que valorar con mucha ponderación, mucha serenidad, cuál debe ser la actuación de él. Y si abona realmente hacia una resolución lo que yo llamo un aterrizaje suave para ambos lados, el tipo de discurso que produjo recientemente. Ahora, pero este discurso confrontativo con la Unión Europea puede ser contraproducente para Daniel Ortega y su gobierno en el contexto que usted nos está explicando. Una excelente relación que pudiera tener la administración Biden con los países europeos. Repito, y tal vez trato de esclarecer más lo que estaba insinuando. Yo creo que va a haber mucho más consulta entre Washington y Bruselas, Washington y Madrid. te menciono Bruselas porque es la capital prácticamente de la Unión Europea y Madrid porque yo creo que es un jugador muy especial entre la Unión Europea, pues España y los países de la América Latina. Esto quiere decir que las consultas van a ser más, más, ¿cómo te diría yo? Más fluida entre Washington y Bruselas, Washington y Madrid. Y entonces los europeos suelen ser cuidadosos, más cuidadosos definitivamente que lo que fue la administración Trump, ¿verdad? Entonces mi expectativa es que va a haber un frente unido en cualquiera de las acciones futuras que se pudiesen tomar. Y no solo estoy hablando de acciones nuevas que podrían ampliar, por ejemplo, las sanciones, sino de un ajuste en cuanto a sanciones existentes, existentes, siempre y cuando el objetivo que nunca se logró desde el punto de vista de Washington, que era un retorno a la democracia en Nicaragua, un retorno a la democracia en Venezuela, un retorno a la democracia en Cuba, puedan de nuevo empezarse a buscar y de una manera más constructiva. Yo estoy convencido, por ejemplo, que se va a retornar a la política de Obama en cuanto a Cuba, una mayor apertura de Cuba para los Estados Unidos y de los Estados Unidos para con Cuba. Y quiero decirte una cosa, contrario a lo que muchos nicaragüenses dicen, el voto cubano-americano, sobre todo el joven, el cubano-americano, que es hijo de aquellos que salieron del exilio, no necesariamente van a estar en contra de eso. Había mucho apoyo entre la juventud cubano-americana, entre ese acercamiento, entre Washington y La Habana.